Quédate así Todo el tiempo que puedas Disfruta bien Montado en bicicleta Escúchame Conviértete en cometa Y quédate Sentado en la banqueta Quédate así Muchos años no crezcas Coge el balón Patealo hasta que quieras Ensúciate De pastel y de tierra Sé todo lo Travieso que pretendas Sigue escuchando los cuentos Del grillito cantor Revuélcate en la hierba Y si te da por qué no Súbete a las estrellas Y ponte aquel pantalón De mezclilla aunque ya sabes que no te queda Y cántame la canción que aprendiste en la escuela No te des cuenta De tanta pena De lo que pasa Sobre esta tierra Sobre esta tierra No te incumbe saber Que el mar se está pudriendo Que una cruel realidad No se está consumiendo Que cayeron diez mil Y que Dios está enfermo De tristeza Al mirar Al mirar A este mundo muriendo Entiéndeme Juega y brincas Tartarte Una, dos, tres Y mil veces la cuerda Atrapa bien Tu querida Inocencia Agárrala Antes que abras la puerta Sigue escuchando los cuentos Del grillito cantor Revuélcate en la hierba Y si te da por qué no Súbete a las estrellas Y ponte aquel pantalón de mezclilla Aunque ya Sabes que no te queda Y cántame la canción Que aprendiste en la escuela Y no te des cuenta De tanta pena De lo que pasa Sobre esta tierra No te incumbe saber Que el mar se está pudriendo Que una cruel realidad No se está consumiendo Que cayeron diez mil Y que Dios está enfermo De tristeza al mirar A este mundo muriendo A este mundo muriendo El mar se está descontrol